Estas son las policiacas de la Mesa Roja. Con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hoy viernes 17 de diciembre del año 2021, se reportaron en el estado de Veracruz cinco personas ejecutadas el día de ayer. Suman en total 50 los ejecutados en lo que va de diciembre en la entidad veracruzana. El saldo rojo de la violencia en todo el país es de 468 entre los días 10, 11, 12, 13, 14 de diciembre. Suman en lo que va del sexenio de López Obrador, 105 mil 532 muertos. Vamos con más información. Muere médico de Pemex en accidente de Poza Rica a Tampico. Pues hace apenas unas horas se había denunciado en este medio el mal estado en que se encontraban las ambulancias que prestan el servicio del hospital de Pemex cuando se presentó un accidente precisamente en la autopista Tuxpan-Tampico dejando como saldo un médico muerto y cuatro lesionados, dos de ellos de gravedad. Estos hechos sucedieron a las 11.50 horas cuando los tripulantes de la ambulancia rentada por Pemex se dirigían a dejar un paciente a la ciudad de Tampico a escasos minutos de haber pasado la segunda caseta. Esta ambulancia trató de rebasar un tráiler y debido a las malas condiciones de la misma no lo pudo hacer tratando de reincorporarse al carril y ahí fue donde impactó con un tractocamión. En la ambulancia viajaba el operador de la ambulancia, cuatro trabajadores de Pemex, dos camilleros, una enfermera y un médico identificado como René A. Este último fue quien perdió la vida. Vamos hasta Cozoleacaque, se incendia camioneta de valores con todo y billetes. Esta tarde de viernes una camioneta de la empresa Compañía Mexicana de Transportes de Valores, Cometra, se incendió cuando transitaba a la altura del fraccionamiento Las Olas del municipio de Cozoleacaque. No hubo personas lesionadas pero el cargamento de billetes quedó reducido a cenizas. Los hechos ocurrieron a las 5 de la tarde del día de ayer jueves sobre la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán-Cánticas cuando circulaba sobre la carretera antigua Minatitlán, donde automovilizas que pasaban por ese sector señalaron que la unidad venía circulando de manera normal con dirección al puerto cuando de forma repentina comenzó a salir fuego del motor y las llamas se extendieron rápidamente a toda la carrocería. Se desconoce el monto del efectivo que transportaba. Sujetos armados asaltan camionetas abritas y la incendia sucedió en Cuchapa. Pues el atraco fue perpetrado cuando el conductor de la empresa de frituras había pasado el puente Bicentenario y fue a la altura del entronque Providencia-Toluquilla donde sujetos armados lo amagaron y lo despojaron de la cuenta del día y pertenencias y no conforme con eso le incendiaron la unidad para huir con rumbo desconocido. Tras los hechos al lugar arribaron policías estatales y municipales quienes tomaron conocimiento pero no lograron capturar a los responsables de este asalto. Al lugar también arribaron bomberos del municipio de Amatlán pero la unidad ya estaba reducida a cenizas. Identifican al taxista que ejecutaron y le quemaron el taxi en Chinameca. Juan Pablo Paredes Alfonso fue identificado como el taxista que fue asesinado anoche jueves en la carretera que conduce a Taller Viejo. Los asesinos lo bajaron de la unidad y le dispararon con un arma de fuego. Posteriormente incendiaron el taxi. Después de realizar su objetivo se marcharon del lugar. Los hechos ocurrieron la noche del jueves por ahí del cuarto para las ocho de la noche. Autoridades ministeriales y penitenciales acudieron al lugar donde ocurrió este homicidio. Un hombre asesina a sus dos hijos y se cuelga sucedió en Teocelo, Veracruz. Un hombre asesinó a sus dos menores hijos ahorcándolos. Posteriormente él se quitó la vida colgándose de una viga en un domicilio ubicado en la colonia El Cedro de la tierra del dios Tigre. Al lugar llegaron paramédicos de protección civil y policías quienes revisaron a los menores, una niña y un niño de cuatro y seis años respectivamente quienes ya no contaban con signos vitales. El padre de ellos colgaba de una viga atada al cuello. Se desconoce hasta el momento el motivo que orilló al padre de matar a los dos niños y posteriormente suicidarse. Hasta aquí, hasta aquí las policiacas de La Mesa Roja. La Mesa Roja. La Mesa Roja.